Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosas y chismosas, ¿cómo están? Oigan, fíjense que pasaron este chismecito de una persona quejándose de un lugar en Playa Progreso que está en Mérida, Yucatán. Se los subo para que estén atentos, ¿verdad? Si llegan a ir por allá, pregunten, aunque se vea feo, porque a veces, muchas veces en los menús no ponen precios y por algo es. Cuando no pongan precios en los menús, es por algo. Entonces, aunque se vea feo, pregunten, oiga, ¿cuánto cuesta esto? ¿y cuánto cuesta esto? Porque de ahí se cuelgan para subir unos, poner unos precios súper elevados. Vamos a ver lo que le pasó a esta persona en esa playa. Le cobran 800 pesos por un pescado. Acusa estafa en restaurante Progreso. Gabriela denunció estafa por parte de un restaurante Progreso al cobrarle 800 pesos por un pescado para una persona. Una orden de guacamole le costó 150 pesos y cada refresco de 600 mililitros, 60 pesos. La cuenta fue de 1,070 pesos y le añadieron todavía para terminar el 15% de propina, dando un total de 1,230 pesos. Ahí les encargo una comidita en la playa de Progreso. Hasta Chocnat me dio. El pescado parecía un charalito. Publicó para alertar a las personas. Sí, es que más que nada es para alertar, para que tengan precaución si van a esos lugares. Y me comentaron que Chocnat es como asco, como que hasta asco le dio después de que le pasaron la cuenta. Pero pues para que lo vomitas, imagínate 800 pesos. Dijo que no recuerda el nombre del restaurante, pero son unos enganchadores que se ponen a la orilla del malecón y todas sus sillas y mesas están marcadas con la palabra Tlaxcala. Señaló que al ofrecer el menú aseguran que no tienen ninguno de los platillos disponibles, que lo que tienen es el otro y ¡zas! Ese tal cual, ese tal otro cuesta eso, pero te dicen el precio después. O sea, te enseñan un menú, que entonces para que te lo enseñan, si no tienen nada de lo que hay en el menú. Y te dicen, pero tenemos esto, 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 pero no te dicen precios. Y ya cuando te dan la comanda, es cuando ahí te aplican toda, ahí te la meten doblada. Un mero pescado, un mero pescado, es que sí se llama el pescado mero. 800 pesos, un guacamole 150 pesos y ya me imagino el tamaño del guacamole. Dos cocas, 120 pesos, 1,070 pesos más el 15% de servicio mesero, que no tendrían por qué incluirlo, pero lo incluyen, 1,230 pesos y todavía dice, por su preferencia, gracias. Si se pasan de lanzaneta, o sea, es que fíjense, quieren sacar en un día lo que no, lo que no venden, porque pues la gente que ya los conoce, pues ya no le vuelven a comprar nunca jamás. Entonces, pues no han de tener muchas ventas y cuando logran vender algo, ahí, ahí quieren hacerlo del día. No, 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 para que tengan cuidado. No sabe el nombre del restaurante, pero dice que está en el malecón de progreso, en Mérida, Chucatán, para que tengan cuidado. Si llegan a ir por allá, me invitan, pero no me inviten a ese restaurante, porque no pienso pagar esa cantidad de dinero por un mero pescado. No, 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 que vaya, y luego todavía la propina de abue, es que ya le hubiera dicho, sabe que yo no voy a pagar propina, porque la propina no es de a fuerza, eso está mal, eso que hacen de agregar el servicio, está mal, 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 pero bueno. Ahí les dejo el chistecito para que tengan cuidado cuando vayan para allá, ¿verdad? Ahí se los dejo.